Compra juegos en Jerusalén, donde puedes encontrar juegos con hasta el 90% de descuento Y además de todo esto, utilizando el código de descuento AKIM Estoy en Minecraft, gente, estoy en Minecraft Estoy en Minecraft Visite España, compa Aquí en España ¿Cómo les va a arrasar? Pues vamos a ver, ¿cómo están? Esto es a lo mejor el día de hoy, gente Hoy como la vez pasada, que creo que... Es el típico de las motos Ya, ya, ya está Mira nada más Pues bueno, gente ¿Qué te pasa? Me aventó un slime No, no me dio una cara Pero bueno, gente, como la vez pasada Yo les dije que cada semana iba a hacer mis mejores clips Los iba a estar subiendo, que por cierto les gustó muchísimo el primer video Según yo, iba a hacerlo cada semana Pero como que el martes no me gustaba para subirlo Así que dije, mejor el domingo Hoy tengo unos muy buenos clips También me dijeron que no los comentara Que nada más se los pusiera Y listo, sería todo Están muy chidos, gente Están muy divertidos Recuerden, nunca se pierdan mis streams Siempre Ya saben, link de mi Twitch acá abajo Síganme y activen las notificaciones Para que les llegue notificación cada vez que estoy en vivo Hoy empiezo directo más o menos como a las 6 Más o menos Espero que sí Y espero que este video también esté antes de las 6 6, 7 más o menos Así que bueno, gente Gracias por el apoyo Dejen su like Like por el slime Y si quieren que haga un video con slime Pues déjalo acá abajo en los comentarios Va Espero que les guste mucho este video Comenten acá abajo cuál les fue su mejor clip El favorito Y nos vemos en el siguiente video Disfrútalo ¿Qué dices? Nuevo suscriptor No sé cómo quedaría Muchísimas gracias por la suscripción Es neta Gente, es la segunda vez que le compran sub a Naivod Ah, no es cierto Naivod con sub Naivod Muchas gracias compa por la sub, carnal Gracias a todos por regalársela Oh, güey Ah Ya asustaste nomás Estoy bien pendejo, güey No fui yo, güey No fui tu nickname O sea, aquí dando la vuelta En Dubai ¿Cómo la llevan? Bien Deja, ya me voy a mi hotel Está por allá Ahí vengo ¡Eh, mi perro! ¿Viniste a Dubai, papá? Gente Se vino a Dubai conmigo Hace calorcito, ¿verdad? ¡Estoy en Minecraft, gente! ¡Estoy en Minecraft, güey! ¡Estoy en Minecraft! Visité España, compa Aquí en España ¿Cómo les va a arrasar? ¿Todo chido o qué? ¡Ey! ¡Steve! ¡Steve! No me pelan No, no me pelan Ya, oígate Ya, oígate Le voy a hacer team Le voy a hacer team, güey Le voy a hacer team ¡Eh, team! ¡Eh, mi perro en Minecraft! ¿Viniste a Minecraft también? ¡Este vato está en todos lados, ven! ¡Eh, mi perro en Minecraft! ¡Ah, no me alcanza el tiempo! ¡Ya no es lo mismo que antes! ¡Ahora mato por tu cuerpo! ¡Ahí está Kim! ¡Ah, no es lo mismo! ¡Hazby Drive! ¡Davo Drive! ¡Davo y Hazby Drive! ¡Ah, madre mía! Muchas gracias, compañeros minecrafteros A ver cuándo me cargaran una win Acá andamos viendo mis universos, compa Pura chuladera ¡Mira! ¡No manches! Yo también lo estoy viendo, pues ¡Ah, es que no les quiero dar la espalda, pues! ¡No les quiero dar la espalda! ¿Qué onda Kim? ¡Chócala! ¡Eh, me da la espalda! Me va a agarrar una nave a la Kimber No, este eres tú ¿Quién soy yo el de de veras? ¿Soy este? ¿Quién soy yo? A ver ¡Es que los dos se mueven al mismo tiempo! A ver, aguanten ¿Quién soy yo? De ver, si eres los dos No, pues soy los dos más tí A ver, gente La guitarra ¡Bum, bum! Me la colgó ¡Chip, pin! ¡Chip, pin! ¡En la pereza de ti, 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 ti! Sí, güey Vente pa' acá ¿Dónde está Kimber? Eso, eso ¡Ay, güey! ¡Casi te mató! ¡No maté! ¡Te maté, güey! ¡Perdona! ¡Perdóname, güey! Se me fue el click sin querer, güey ¡Gánala! No, güey, mejor me salgo, güey Me mame, güey Dale, con que la ganes, güey Con que lo mates a él ¡Venga, güey! ¡Vamos a la tierra! ¡Vamos a la tierra! ¡Voy a la tierra, eh! Ahorita vengo, güey, voy a la tierra ¡Ah, está bien! ¡Está bien alto! ¡No macho! ¡Voy a caer de aquí! ¡Está bien altísimo, güey! ¡Está bien pasado de lanzo, güey! ¡Está bien pasado de lanzo! ¡Está bien pasado de lanzo, güey! 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 ¡Suscríbete al canal!